Gracias por seguir con nosotros en este programa El Expreso RD y bueno, en este bloque nosotros queremos hacer también un ranking, Rafael y amigos televidente, de los funcionarios destacados también del gobierno central, porque hicimos un ranking de los personalidades y de aquí de la provincia, pero podemos mencionar, aunque sea un topfánico, de los funcionarios del gabinete del presidente Luis Abinader. Sin mencionar al presidente, obviamente. Sin mencionar al presidente, por supuesto, porque él se lleva todos los méritos y todos los rankings, pero yo pudiera comenzar ese ranking, Rafael, con San Lobatón, el de aduana. Coincido contigo. Óyeme, yo creo que vamos a comenzar ese ranking encabezando con uno de los funcionarios que para mí es el más valorado de este gobierno de Luis Abinader, que está dirigiendo aduanas sin mucho ruido, un funcionario preparado y creo que Lobatón ahí en aduana fue una pieza importante para este gobierno de Luis Abinader. Bueno, yo pienso que doña Zayda debe sentirse orgullosa, donde quiera que esté, de su descendencia, porque la verdad que él ha estado haciendo un trabajo importante. Es una persona que todavía no se le han subido los humos a la cabeza, una persona que hace una labor de manera y se comporta de manera muy frugal. Una institución que maneja, ¿qué diría yo? El 70% de los recursos que le entran al Estado Dominicano. Sí, pienso que... Se maneja un tipo serio y que ciertamente ha estado haciendo un trabajo. Otro funcionario que, bastante joven también, entiendo yo que está haciendo una gran labor por el país y por este gobierno, es Jean Luis Rodríguez, de Autoridad Portuaria Dominicana. Me parece que un trabajo interesante ha estado dando paso que llevan la innovación al tema portuario en la República Dominicana y también se ha estado manejando sin ruidos, sin atropellos a sus compañeros del PRM y a la gente que trabaja ahí en esa institución. De manera que ese otro funcionario que yo entiendo que tiene, que ha hecho un gran trabajo y cierra el año 2021 de manera muy bien. Sí, yo continúo con David Collado. David Collado, que ministro de Turismo, para mí también está dentro de los funcionarios más destacados y más valorados de este gobierno de Luis Sabinader, porque es un hombre que trabaja con temas claros y que va a resolver. O sea, tú no ves a David Collado presentando proyectos que no vayan a beneficiar a la República Dominicana. Se concentró junto con su fundación desde que era alcalde del Distrito Nacional y presentó la solución para el asunto de la Duarte con París ahí y en Santo Domingo. Pero que como ministro de Turismo, Rafael, lo vemos concentrado en esa tarea importante que es preparar esta industria, la recuperación de la industria sin chimenea, como se llama el turismo de la República Dominicana. Así es. Otro funcionario que yo entiendo que es de mucho valor, es una gestión importante la que está realizando, es el director general de impuestos internos, Luis Valdés. Para mí está haciendo una gran labor al frente de esa institución y yo pienso que es de los mejores funcionarios que tiene el presidente Luis Sabinader, en conjunto con los que hemos ya mencionado, Gianluis Rodríguez, Yayosan Lobatón, así como también David Collado, que sí, bueno, no quiero ponerles números para que, pero la verdad es que son funcionarios que están haciendo una gran labor. Así es, que un quinto. Sin dejar de mencionar a esta joven que fue diputada, que dirige el Gloria Reyes, está haciendo también un trabajo sumamente importante a favor del país y de este gobierno. Así es. Bueno, y un quinto, o vamos a poner un sexto, porque ya mencionaste a Gloria Reyes, que coincido contigo, es el administrador de Edesur, Morrison, oíeme, sin importar su partido, no, 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 el hombre llegó a Edesur, fue a resolver, un hombre que conoce esa área, y el ingeniero Morrison, para mí, es uno de los funcionarios más destacados de este gobierno de Luis Sabinader, en este año 2021, por el trabajo que ha desempeñado en Edesur, que Edesur es otra institución, Rafael. Edesur ya ha cambiado hasta su forma, todo el trabajo para mejoría de la República Dominicana. Y muy bien asesorado en materia de comunicación, tanto así que incluso está callando bocas. Por ejemplo, en un programa dijeron que él se había aumentado el sueldo, y él lo invitaron a ese programa, y ese fue su tema, decir que no, y explicó cómo funcionaba. Y presentó cómo fue. O sea, que eso es muy importante, eso es muy importante, y solo lo hacen los servidores públicos que tienen calidad moral para hacerlo. Que no están inventando. Y hay que resaltar eso, porque en ese país las cosas tienen que cambiar. Los que vengan en el futuro, sean del PRM, sean del PLD, o sean de la Fuerza del Pueblo, deben mantener ese cambio que necesita la sociedad dominicana, porque la verdad es, señores, que no podemos trabajar y obrar para atrás. Es avanzar que tenemos que hacer. A la hora de reparar o construir tu casa, encuentras todo en Ferreterías Awilded. Los mejores precios en bloc, varillas, cementos, plomería, electricidad y mucho más. Ferreterías Awilded Company. Soluciones al instante. Estamos ubicados en la calle Raúl Mondesí, número 45, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal. Teléfono 809-863-2966 y 829-421-4010. Ferreterías Awilded Company. Soluciones al instante. Al pueblo de San Cristóbal le deseamos paz, amor y fraternidad. Que el amor de Dios reine en los corazones de cada uno de nosotros. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2022!